bueno gente volvimos al quesped o río vírculo a buscar los piques cerrados de ayer tengo se me fue teníamos trucha ese señor es el letal ese enganche y eso que le pegué la clavada y no mediana por como tiraba medianita se hubo algo así les comparto que me pille un señuelo que cayó en la búsqueda del chino un chile a nasa sign 110 efe cayó en la búsqueda del chino muchos señores salen en su búsqueda y pocos lo consigo más aquí que es muy complicado tener un pique siquiera o siquiera ver vamos a buscar el pique y logro bueno se acaba de ir una está bien pincha rutiza no pica otra vez es un asfario parece un asfario tenía muy suelto el el freno va a tirar para acá o no qué está haciendo si mejor córrete para acá por esta zona de la búsqueda bueno aquí tengo un arco bonita chiquitita bonita chiquitita bonita chiquitita no voy a darme las cuerdas no voy a darme las cuerdas no voy a darme las cuerdas esta energética no voy a darme las cuerdas A ver si se suelta sola, hasta que se suelta, a ver, no rompamosle justo, sino que se soltando. A ver, ahí esta, ahí esta, truchita señores, arco iris. Bueno, yo les tomé unas fotitos, aquí no me puedo mojar la mano, estoy en un hoyito. Miren, no quiero que hay hora de que se vaya. Ahí esta. Bonita, miren los colores. Para que vean, esta cocina esta alta. Así que meterse entero en el agua. Ya, va la primera. A ver si nos salió. Y nos salió. Uy. Ah, mira esa, enganchate. No se enganchó, no se enganchó. Bueno, aquí ya vamos a liberarla. Tiene, pensé que le había roto mucho la galla, por eso había dicho si me la iba a llevar. Pero, no, no fue casi nada lo que le hice de daño. Vamos a poner por acá. Con el menos tres posible. Se puede ir sola. No va uno. Que descanse. Muy explosiva la pelea, me sorprendió esta fario. Ahí están saltando muchas más. Así que yo creo que voy a liberar este y voy a seguir lanzando por ahí. Vamos a ver si se recupera. Mira. Está bonita. Ahí está. A ver si quieres. Ahí está. Miren. Qué hermosura. Miren. Qué preciosura. Segunda trucha, señor Oletoyo. Fario. Voy a dejarla ahí. Pues vamos a ver. Sangre un poco de la nariz pero ese lugar no es no es peligroso. Ahí está. ya quiere irse ya vamos a ayudarla que mosura vamos a irse a subirlo al instagram mira y se fue al condenado a tomar mate por ahí bueno y ya ahora si despedimos el video como dice el de pesca urbana esta es mi disfrutación y y y y y